Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Agenda 7, yo soy Mayra Martínez Y yo soy Angie Ortiz y el programa de hoy viene recargado de emprendimiento, creatividad y mucho deporte Hoy empezaremos nuestro programa hablando de creatividad Y esto porque un grupo de estudiantes de medios audiovisuales de nuestra institución fueron ganadores de un concurso Pero antes yo quiero preguntarte, ¿tú sabes qué es Proyecto 48? ¿Proyecto 48? No tengo ni idea, May, ¿qué es eso? Angie, pues en realidad el cine no es lo nuestro Exactamente, se trata de un concurso de cine en el que tienen que realizar un cortometraje en 48 horas Este grupo de estudiantes fue ganador a nivel Bogotá y quedaron invitados para vivir la segunda fase en Los Ángeles, Estados Unidos Y aquí en Agenda 7 queremos mostrarles cómo les fue El viaje a Los Ángeles fue una oportunidad muy buena que tuvimos Filmapalooza es un festival muy importante a nivel mundial Y pues allá nos pudimos encontrar diferentes proyectos de todos los países Y hicimos muy buenos contactos para nuestra vida laboral Apenas llegamos a Los Ángeles, primero fue la entrega de escarapelas Después estuvimos en unos seminarios viendo los diferentes cortos También fuimos preseleccionados para presentar un pitch frente a los jurados Y finalmente en la gala nos dieron un premio por haber sido los ganadores de Colombia Bueno, la competencia es muy buena A nivel mundial las producciones están excelentes Latinoamérica ganó con México y con Bolivia para Cannes De Europa los franceses ganaron el primer puesto y también se van para Cannes Bueno, haber estado en el Filmapalooza y en Hollywood es como un sueño hecho realidad para cualquier cineasta Y pues nosotros estando tan jóvenes pues nos sentíamos como en los Oscars Ya que era con alfombra roja, gala Entonces fue una muy bonita experiencia e inolvidable Un saludo para todos e invito a todos los estudiantes del Poli de Medios Audiovisuales Para que realicen sus proyectos, participen en concursos Y que la metan toda porque pues se pueden ver los resultados Sea acá o en el exterior Definitivamente el ingenio de los estudiantes del Poli no tiene límites Pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un proyecto que están realizando Estudiantes y docentes del área de Psicología de nuestra institución Ellos están elaborando un software para medir la ansiedad, el estrés y la depresión de las personas Vean ustedes Neemotiv es una herramienta que está manejando el Politécnico Arancolombiano Hace parte de un conjunto de instrumentos que pretenden medir actividad cerebral Pero bajo la metodología de neurofeedback El neurofeedback básicamente lo que realiza es dar retroalimentación a la persona Sobre su actividad cerebral de forma interactiva y dinámica El Politécnico Arancolombiano es pionero en la utilización de estas herramientas Se recomienda utilizar el neurofeedback con personas que sean mayores a los 12 años de edad De 10 a 12 años de edad ya pueden empezar a utilizar el neurofeedback Ahora llega el Poli un nuevo deporte pensando en nuestro bienestar Yo me le medí y ahora el reto es para ustedes Esto es Fit Combat Cross Hoy los saludo desde el Salón de Espejos del Poli, lugar donde se practica Fit Combat Cross Una combinación de artes marciales mixtas al ritmo de la música Vamos a hacer una entrada con un poquito de boxeo y luego algo de kickboxing Y luego vamos a terminar con una sesión de ejercicios localizados para el centro de cuerpo En Fit Combat lo que hacemos es una clase de entrenamiento cardiovascular Basada en golpes de artes marciales Como son patadas, puños, defensas, bloqueos Y pues lo que buscamos es ir en unas combinaciones al ritmo de la música La clase te ayuda en el tema de quema de calorías Te ayuda al tema de fortalecimiento a nivel de los músculos del tren superior Tus piernas, tus músculos centrales Te ayuda también a ganar en concentración, coordinación Y todo el tema de acondicionamiento cardiovascular Si quieren pasar un buen rato, quemar muchas calorías Y sentir una sensación de vitalidad Los espero en Fit Combat Cross los lunes, miércoles y viernes en la tarde May, te felicito ¿Cumpliste con el reto Fit Combat Cross? Gracias Angie, pues en realidad no pensé que me fuera tan bien, pudo ser peor No, pero ya les cuento que se nos acabó el tiempo Angie May, tan rápido, se me pasó el tiempo volando Pero bueno, lo más importante es que ustedes estén cómodos y estén enterados de todo lo que pasa en nuestra institución Así es Angie, nos vemos la próxima semana con más noticias Por ahora les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Polygram En Twitter e Instagram como arroba Polygram Hasta la próxima Nos vemos la próxima Es una vez que nos vemos la próxima Dime a los a los a los y a a a